¡Ven, ven, ven! Yo te conozco, una noche es mi fiesta ¡Una y vamos a... Hola, ¿qué tal mi gente? Soy tu amigo El Pulpo, Alfredo y sus teclados Y quiero hacer la invitación a que nos acompañen Vamos a estar en... ¡Tusamapan de Galeana, Puebla! El 8 de agosto en el Auditorio Municipal Recuerden, 8 de agosto... ¡Tusamapan de Galeana, Puebla! En el Auditorio Municipal Soy tu amigo El Pulpo Y esta es mi invitación, se va a poner... ¡Buenísimo! ¡Gracias!